¡Oh! ¡Liwis, gente de Shushu! Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno, en esta ocasión les traigo un video muy pero muy rápido De hecho lo estoy grabando con el celular Ni siquiera lo voy a editar ni nada Porque más que nada es un video informativo Y bueno, pues es que mañana terminan mis clases Mañana haré mi último examen De hecho, eso es otra cosa de lo que quería hablar rápidamente No subí video esta semana El martes, miércoles ni jueves O sea, hoy jueves Que creo, que espero subir este video hoy jueves Porque pues mañana tengo un examen Mañana viernes Y es un examen muy importante de mi escuela Por lo que he estado estudiando para ese examen Pero no se preocupen Porque aquí les traigo las novedades que tengo aquí Que apunté aquí en el blog de notas Y es que mañana viernes vamos a empezar con Viernes de Hatsune Miku regresando de mi escuela como siempre El sábado temprano vamos a tener Teraway Como ya saben Y en la noche The Last of Us Como de costumbre Y el domingo Como ya empiezan mis vacaciones Este domingo y el próximo Que creo que son dos semanas de vacaciones Tendremos directo de Naruto Y también el domingo voy a subir video para Chico Totoro Pero no se si pueda este domingo O hasta el otro Depende como vaya de tiempo Que más También el lunes les voy a subir Teraway tempranito Y Hatsune Miku en la tarde Miércoles video de la semana Que más aparte de la Tofus temprano Y Hatsune Miku en la noche o en la tarde Y el viernes Teraway y Hatsune Miku Bueno Teraway temprano y Hatsune Miku en la noche o en la tarde Ese será el horario que estaré usando estas dos semanas de vacaciones Que les quiero traer un poco más de contenido Como sé que les gustan los directos Por eso me centré en los directos Y bueno pues acá abajo puse que el martes voy a subir video a Chico Totoro El miércoles voy a subir Pokémon Como de costumbre Jueves video random Como de costumbre Pero le agregué el domingo a Chico Totoro Ya que también voy a planear subir un video extra a Chico Totoro Debido a las vacaciones Así es que espero que todo salga bien Y pues si si pues ya saben Les diría que se suscribieran a mi Facebook en la descripción Y mis redes sociales en la descripción Pero pues como este video no lo voy a editar Porque nada más es informativo Y lo voy a subir así pim plum Y después no sé a lo mejor lo borre o yo que sé Pues no les voy a poner nada en la descripción de mis redes sociales Ya si quieren seguirme Pues vayan a otro video que no sea un directo Y en la descripción estarán mis redes sociales Donde por cierto Síganme porque Tanto hoy En la mañana como ahorita en la tarde Subí dos videos en Twitter No fueron tres Subí tres videos en Twitter Relacionados a Naruto Y si en uno de ellos En dos de ellos hablo yo Mi hermosa voz El otro es un trailer Pero bueno para los que les guste Naruto Estoy subiendo mucha información De nuevos proyectos de Naruto Que Les van a gustar Y a mi me tienen Pero emocionadísimo Así es que síganme en Facebook Twitter Porque ahí estoy subiendo mucho contenido A pesar de que en el canal No pueda subir Así es que ahora si ya me voy Porque ya van tres minutos Y tampoco quiero que se alargue Porque mi internet es una caca Y va a tardar mucho en subirse el video Y pues sin más Yo soy Richard Play Este es mi canal Y nos vemos En el siguiente video Bye 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 Adiós.